La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Semana Santa de San Fernando no podrá nunca rememorarse sin la vocación de Manor Bigote Pero mientras las lágrimas humedecen la brisa de la calle ancha y los lamentos sollozan por los recovecos de las callecuelas La Familia Celestial celebra su llegada El Paraíso está de fiesta Fue San Pedro quien dio la voz de alerta Ya está aquí, ya ha llegado De seguida se corrió la voz San Marcos a San Juan San Lucas a San Mateo Santiago Simón Andrés Felipe Venid Venid todos que ya está aquí El revuelo no trató de informarse Abrid la puerta Que no guarde más Entra Manolo Entra Gritaba San Pablo Vibrando su barba blanca Al tiempo que lo invitaba a pasar Entra Manolo Que tu gente te está esperando Aquí están todos Te aguardan desde hace años No han hecho más que esperar Ahí viene Manolo Son los tuyos Todos los que se te han ido adelantando Ya llevan tiempo aquí Unos más Y otros menos Míralos ahí Manolo ¿Los oyes? Entra Manolo Ellos han ido formando tu cuadrilla a la espera del momento Faltaban los dos pateos de la cabeza Pero llegaron el año pasado Ya estáis completos Manolo El momento ha llegado Mira allá atrás Deja Manolo Allí está Juan Manuel En Milupa ¿Lo ves? Esperando también tu llegada Manolo Jesús ya tiene su procesión en el cielo Todo está preparado La gente a pie de acera La música acompaña El aire vuelve incienso ¿A qué espera Manolo? ¡Toca y acapatá! ¡Gracias! 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 T-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s ah 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 que no se mueva ¡Gracias por ver el video! Oh, 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 oh. Por qué herido, por qué herido, oh, 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 oh. Por qué herido, oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. El que vaya a levantar, que tiene tu nazareno, que tiene esta amigad. Que porque miro a tu cara, tiene que ser fe. Que porque miro a tu cara, tiene que ser fe. Gracias. 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 Ilustrísimo señor alcalde de San Fernando, señor Teniente, alcalde y equipo de gobierno de nuestra ciudad, señor Cipeste, señor Presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofredía, señor Pregoner de la Semana Santa de San Fernando 2015, señor Cipeste, estimado hermano mayor y junto al gobierno de nuestra querida hermandad, hermanos de la hermandad, hermanos cargadores, pueblo de San Fernando, amigos todos. Ya está amaneciendo y falta muy poco para llegar al final de tu camino. Camino en el que cada año te acompañan miles de fieles y devotos, ancianos, jóvenes, niños. Eres nuestra luz y nuestra guía en todos los sentidos. ¿Cuánta gente se te acerca, Jesús? Te mira, te habla, te pide, te reza, te canta. Eres único, eres amigo de todo. A nadie le guardas rencor, a nadie le reprochas nada, a nadie le das la espalda por pensar diferente a ti. Tienes ese don de cautivar para que todos vayan a verte y pedirte perdón cuando algo no ha estado bien o no se ha hecho como es debido. De nuevo vendrá a lo largo de los años cargado de ilusiones y emociones hasta llegar al momento como es el que nos encontramos esta noche. Hoy nos reunimos en torno a ti para anunciar una nueva madrugada. Muchos han sido los que a lo largo de los años te han llevado sobre sus hombros, Jesús. Han tenido el privilegio de poder decir, yo he sido cargador del Nazareno y durante tantas madrugadas lo llevé. Fruto de ese oficio, todos ellos te siguen guardando el mismo cariño y admiración que te guardaban cuando gozaban bajo los palos llevándote. Es digno reconocer el trabajo cuando se hace de corazón sin pedir nada a cambio durante tantos años. Si a todo esto le añades que tus hijos sigan tus mismos pasos y que hayan tomado el relevo para seguir cargando cada madrugada más grande, ¿qué más se puede pedir? Por ello, deseamos que la proyección que vamos a ver a continuación sirva para que compruebes que el esfuerzo y el sacrificio siempre se ve recompensado. Hace un año, y en este mismo e histórico escenario, se reconoció por su larga trayectoria como cargador y capataz a Manolo Bigoto, fallecido hace solamente diez días y que para las generaciones actuales y venideras siempre será considerado el eterno capataz de Jesús Nazareno. Hoy, un año después, 27 de febrero del año del Señor de 2015 y también segundo viernes de Juarema, nos honramos en recompensar a un hombre que representa al cargador anónimo, a esa persona humilde y sencilla que realiza su labor de forma callada y ejemplar. En el centro del paso, sin pedir sitio preferente a alguno, a pesar de los muchos años de carga que lleva, aceptando con entusiasmo el lugar que le ordena el capataz y demostrando en todo momento una devoción especial a Jesús Nazareno. A ese cargador de Cristo, al que en silencio lo carga, al que nadie nunca ha visto quejarse con voz amarga, y que no reclama nada, ni exige un sitio puntero, y que amarra su almohada muy lejos de los testeros. El que no fue portavoz, ni capataz, ni patero, que siempre se limitó a llevarlo con el mero, echándole corazón y que nunca se salió al llegar al aguadero. El que iba en la bodega en el penúltimo pado, y su coraje y su entrega, eran su mejor regalo para ganar las refriegas. Que llevaste con fervor a Jesús el Nazareno, y que sentiste el dolor pensando en el Padre bueno, fuiste todo un dono, y te esforzaste de pleno para llevarlo mejor. Amigo, buen cargador, estirpe de piconero, que llevaste con ardor sobre tu cuello de acero, al Nazareno, al Señor, a ti, humilde cargador, este modesto homenaje, pues siempre fue tu equipaje, tu sacrificio y amor. Veterano y humilde cargador, Julio Gracieluque, el piconero. Manuel el piconero y Doda, siendo el cuarto de ocho hermanos. Empieza a trabajar desde muy pequeño en la construcción, hasta que consigue con su esfuerzo hacer su propia empresa. Está casado desde 1977 con Carmen Sierra, con la que tiene tres hijos, Lola, Manuel y Julio, y cuatro nietos, Julio, David, Carmen y Julia, y están esperando felizmente la llegada de un quinto. Desde el año 1974 empieza a figurar en las listas oficiales de los pasos con la cuadrilla de Nicolás Carrillo, aunque anterior a esta fecha ya salía sin entrar en las listas. Entonces, en aquella fecha, la mayoría de las promesas se hacían a Jesús Nazareno, y para poder cargarlo, había que salir el resto de los días de la Semana Santa, para así ganarse el puesto de honor en el paso de Jesús. Julio cargó el Medinacer y el Domingo de Ramos, el Lunes Santo en la Misericordia, el Martes la Caridad, un año tuvo que ir a la cacería a sacar el perdón de Jueves y luego hacer doblete con la madrugada en el Nazareno. Entre el verano y otoño de 1981 se crea la cuadrilla de hermanos de Jesús Nazareno, y Julio es uno de los fundadores y forma parte de los 48 antiguos cargadores pertenecientes a la cuadrilla de Nicolás Carrillo, que formaron parte de esa cuadrilla fundacional, a los que la Junta de Gobierno de entonces dio preferencia, por ser los que lo llevaban hasta esa fecha. El año 1984, una operación de hernia fiscal le impide cargar y estrenar el nuevo paso, pero tiene el honor de dar la primera levantada dentro de la Iglesia, y con la emoción contenida al no poder trabajar junto a sus compañeros. Ese mismo año contribuyó por la mano de obra gratuita para la nueva y actual casa de hermandad. Con la cuadrilla de hermanos siempre cargó en el paso de Jesús, así como en Ezeomo y Veracruz en el penúltimo barro. Cargó por última vez a Jesús en 1998, pero siguió de colaborador en la hermandad en todo lo que se le pedía. En la casa de su suegro, Carlos San Marcos número 124, se dio durante muchos años el refrigerio a las hermandades que pasaron por allí, como santo entierro y sobre todo a la caridad. Don Julio, debido a su afición al flamenco, llevaba a saetero para que le cantaran a la vida. Ha sido presidente de la tertulia flamenca de la isla e impulsor del cérebro y afamado concurso de saetas por donde han pasado los mayores saeteos y el monito. Hoy vive para su familia y para su afición a la pesca y se le puede encontrar desde muy temprano en el muelle de gallineras donde tiene un barquito en el que sale a navegar y pescar cuando el tiempo lo permite. Su esposa Carmen y su hija Lola han vestido la túmica y salido de penitentes en la madrugada y sus hijos Manuel y Julio de monaguillos y cargadores formando parte de la actual cuadrilla del mano. Por ello, Julio, dentro de su sencillez y humildad, se siente muy orgulloso de haber transmitido a su familia la devoción nazar. Enhorabuena, Julio. Julio, Estas imágenes que acabamos de ver y escuchar muestran parte de la dedicación y admiración que siempre le has tenido a tu nazareno. Por todos estos años junto a él, hemos querido hacerte este reconocimiento en forma de humilde agradecimiento por tu entrega a la hermandad y el cariño que le has tenido a su titular. Te lo ofrecemos con toda nuestra ilusión y nos sentiremos felices sabiendo que lo conservarás en tu corazón con el mismo amor que nosotros le hemos dedicado. Gracias, Julio. A continuación, nuestro querido hermano Julio, cargador de extinguido de la hermandad, va a recibir un recuerdo de este homenaje. Para ello pido su presencia y la de sus dos hijos, Manuel y Julio. Aplausos. 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 Viendo como yo cargaba los pasos con tus hijos muy chiquitinos. Gracias, Carmen, que nunca me tuviste pegas. Me ayudaste mucho. Al hermano mayor de la hermandad les quiero dar las gracias también por unir lo que otros intentaron separar. Y con eso mis hijos siguen en la carga, que es lo que más querían meterlos. Muchas gracias. Este reconocimiento de verdad lo quiero compartir con una serie de señores que tuve el placer de cargar, como fue Papardi, Pacultado, Marco Aparicio, Pérez Rico el Sordo, Pepe el Quince, yo que sé, Ocelito de la Custodia, Mariano, Antonio Ordiana, Pepe el Púa, El Nori, El Pijote, Mariano y cómo no, con mi amigo, compañero y capataz, Manolo Bigotes. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Continuando con el guión del acto, procedemos a la presentación del cartel Madrugar la Isla 2015. Cartel que anunciará una nueva salida profesional de la Universidad de Nazareno. Para descubrirlo, pido la presencia de nuestro hermano y pregonero a la madrugar la Isla 2014, Don José Pérez Arellano, y del ilustrísimo señor alcalde de la ciudad, Don José Loaiza García. ¡Gracias! 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 Magnífico cartel donde contemplamos en toda su versión lo que realmente es la Madrugar la Isla. En él, apreciamos el paso de Jesús Nazareno por Capitanía, momentos antes de enfilar la calle real, camino de su templo. Lugar emblemático del itinerario por su proximidad al desaparecido Mesón del Duque, en el que, según cuenta la voz popular, fueron halladas las manos y la cara del señor de la isla. El autor nos muestra la fotografía, como sus devotos lo acompañan en su recorrido cada año. Juan Carlos Campoibigo, ganador del concurso fotográfico, ausente por asuntos personales, nació en la isla hace 43 años. Casado y padre de dos hijos, es fotógrafo profesional y regenta su propio negocio desde hace 12 años. Ha sido cargador del misterio de la hermandad de Columna desde 1997 al 2014, y dos años antes perteneció a la cuadrilla que portó a María Santísima de la Trinidad. Sus fotografías han sido seleccionadas como carteles anunciadores de varias mandadas. Medina Seri, Resurrección, Columna, Cervita, Tres Caídas, Cristo Rey, Silencio, La Pastora. Asimismo, fue autor del cartel de la procesión Magna editado por un grupo de cofrades con carácter benéfico, y de dos carteles por la Asociación de Jóvenes Cargadores Cofrades. Desde aquí le enviamos un afectuoso saludo y nuestra felicitación por tan brillante trayectoria. Que la isla es tierra fervorosa, nadie puede dudarlo. San Fernando es la décima población andaluza en número de hermandades, incluyendo en este dato las ocho capitales de provincia. Con estos antecedentes, es fácil entender la dificultad que entraña decidirse entre tanta devoción para seleccionar al responsable de cualquier exaltación cofrade. En este sentido, me siento muy dichoso de anunciar como pregonero de la madrugada en la isla a mi compañero, amigo y hermano, José María Belifón Reino, con quien he tenido la suerte de compartir casi 20 años de vida cofrade y del que me van a permitir hacer una respuesta semblanza. José María nace un 2 de marzo baruntando primavera, olfateando incienso que no en vano ese año de 1985 se funda en esta isla cofrade la verdad del mandado de los desamparados. 30 años para uno, 30 años para otro. Y es que desde la cuna al pequeño José María ya se le mezclaban el llanto con la saeta. De ello, Danfé, su tía Pepe y Luisa, que más tarde, ocupada de él durante su estudio en el Colegio de la Salle, advirtieron como el pequeño José María regresaba de clases al compás de una corneta imaginaria y el repiqueteo del redobre de un tambor improvisado sobre su cuaderno de matemáticas. Se diplomó en turismo con 22 años y posteriormente se tituló en gestión y administración de recursos turísticos. La empresa que lo contrata lo asigna a una de sus sedes en Sevilla y lo beca con un máster de dirección de marketing, el cual cursa con notoriedad en la Universidad de Cantabria. A su terminación se incorpora al departamento de congresos, grupos y eventos de su empresa, desde donde hasta el día de hoy ejerce sus funciones como experto en negociación y gestión. Como ya se intuía desde su infancia, poco a poco, José María en su pubertad se va integrando al mundo cofrade e iniciando su intensa actividad en la hermandad lasaliana de Cristo Rey, formando parte de su grupo joven al principio, para luego unirse a la padrilla de cargadores e integrarse posteriormente a la Junta de Gobierno, donde permanece durante ocho años ocupando los cargos de vocal y secretario. Es hermano de la Borriquita, el nazareno y la hermandad de Gloria de Santa Elena de nuestra ciudad, de la hermandad de la Hora de Sevilla y de la Virgen de los Santos de Alcalá de los Azul. Perteneció a la asociación de jóvenes cargadores cofrades cargando durante esa etapa a nuestro Padre Jesús de lesbe homo y el Santísimo Cristo de la aspiración. Años más tarde, formando aún parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Cristo Rey, se integra en la padrilla del nazareno cortando a la Virgen de los Dolores. En 1997 se afilia a la cofradía, participando en sus desfiles procesionales como hermano de fila, monaguillo y acólito. Desde 2004 hasta 2007 sigue cargando a la Virgen. En 2008 se incorpora a la padrilla de Jesús Nazareno, de la que sigue siendo miembro en la actualidad. Debido al compromiso de nuestra padrilla a través de los vínculos del hermanamiento con la de la Vera Cruz, carga a sus titulares entre 2004 y 2011. A José María Rodizón le debemos su decisiva intervención tras la fundación de la hermandad de gloria de Santa Elena, de la que también fue partícipe, al conseguir con su gestión personal que, revelando a Padre Javier Orpinel, acogiese en la parroquia vaticánica XIII de San Francisco a ese ilusionado grupo de jóvenes y su lesión creada en bondad. José María es miembro fundador de su padrilla y portavoz del paso desde hace varios años. Querido José María, desde este mismo lugar invitaste a subir el pasado año a tu antecesor, el veterano cargador, don José Pérez Arellano. Hoy soy yo quien toma el testigo y tiene la satisfacción de solicitar tu licencia. Cuando quieras, hermano. Amigo. 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 ¿Cuántas noches, cuando los ojos los damos por sellados, nos adentramos en el túnel del sueño? Los primeros bestandores son los de tu cara y el perfil de tu cuerpo. Todas, amigo. Igual que cuando somos niños y añoramos siempre, sin duda alguna, la noche en la que tú peinas el viento entre pasos cortos levantas y me fío. Solo esa noche, amigo. Llegamos a ser adolescentes y las tornas cambian. La noche en la que te vas cansando cada vez más y los minutos caen sobre ti en forma de corona de espina fizaqueante. Siempre la hemos pasado juntos, los dos, tú y yo. Acuérdate que esperábamos que el amanecer despertara y el rocío de la mañana humedeciera y vinculara tu pelo. Pero cuántos escalones fríos entonacían los huesos, cuántas esquinas con corriente ruedas de aire, cuántos vaivenes de pensamiento, cuántas noches nos importan que llueva, que no llueva, que haga frío, incluso que haga viento, que truene, esa maldita lluvia que despierta los abrazos, los llantos y lamentos. Ninguna noche solo nos importa la tuya, cuántas cosas pasan y todas entonan a ti, amigo. Como sabes, hace años empezamos esta bonita historia. Solo tú y yo la conocemos. Prometí amarte, quererte, llevarte por bandera allá por donde fueras. Qué curioso, amigo. Siempre estuviera donde estuviera, veía esa amarga y dolorosa sonrisa reflejada en alguna parte. Incluso presumía de ti constantemente, aunque más de un forastero me pusiera cara de boque. Una relación con sus tiras y aflojas, igual que en todas las relaciones que funcionan a retazo. A veces mejor y a veces peor, pero siempre juntos los dos. Tú me reñías, yo lo asumía, yo te pedía, tú me dabas, yo te rezaba, tú me hablabas, me aconsejabas. Es curioso que eres capaz de saber qué pienso sin yo contártelo. Así es, siempre estás. Pocas veces fallas. Y aunque como en las relaciones de verdadera amistad podíamos pasar temporadas sin vernos, pero siempre, estate seguro, amigo, siempre, tenías un grupo privilegiado en mi cabeza y en mi corazón. Y después de tantos años pensándote, incluso a kilómetros de aquí, sigo amándote incondicionalmente, sigo buscando celosamente esos olores que cuando entro por el puente de Zubazo y me obligo a buscar para oler a ti, a sal, a ese olor tan especial que dejas a tu paso allá por donde vayas, ese olor que seguimos desde hace siglos los isleños, olor a San Fernando, olor a ti, amigo. Y quién sabe que cuando me enteré de la decisión de yo estar hoy aquí, no sabía ni qué hacer. Mi mente cada vez más se abrumaba cada segundo que pasaba. Mi cuerpo se estremecía al saber que yo te iba a tener que hablar delante de todo el mundo y a la cara. Y ahí fue cuando le encontré sentido al porcó unos días antes. Unos amigos de los tantos que por mi casa pasan. Unas reliquias se habían olvidado. Una cosa tan valiosa como codiciada. Era un cuadro en blanco y negro. Era un cuadro en blanco y negro tuyo, amigo. Ese precioso cuadro que semanas antes en la iglesia de la Esperanza de Triana ella acompañaba. Ya encontré que me quería decir. Ya encontré que hacía allí. Ya sé que querías de mí. Pero ¿quién me lo iba a decir, señor a mí, cuando solo el verte se me hacía imposible por las horas en las que tu calvario se volvía insostenible y hoy me toca estar aquí? ¿Quién me lo iba a decir, señor a mí, que te he buscado a tiendas por espinas, callejones y plazas y que aun haciendo frío mella en mi coraza esperaba con tal de seguirte a ti? ¿Quién me lo iba a decir, señor a mí, que he esperado tantas horas esa noche larga pasándolo bajo un capirote morado viendo la escondía de la historia que se repite y que nunca acaba? ¿Quién me lo iba a decir, señor a mí, que he escudado en un cilio y que en el costado se me clavaba mientras transcurre la noche más larga y que tan pronto pasa? ¿Quién me diría, señor a mí, que hoy aquí te recitaba quien te reza cada noche con los ojos cerrados para que a los míos hagas compañía? ¿Quién me diría, señor a mí, que en un papel blanco hoy yo me ahogaba y que me dieran miedo los minutos vacíos y llenos de silencio, los minutos sin nada? ¿Quién me diría, señor a mí, qué desasosiego, cuántas vueltas reposadas, cuántas preguntas cantadas si no sabía ni qué decirte? ¿Cómo yo era capaz? ¡Qué mente tan atrevida y osada! ¿Quién me iba a decir, señor a mí, que el cuadro blanco y negro en el que la cruz de Calais portaba iba a ser en ese momento mi ayuda y mi guía, que para eso allí estaba? ¡Ay, amigo mío, quién me lo diría a mí, que habías estado en noches inquietantes, habías estado en noches en las que mi alma se desequilibraba, siempre habías estado, siempre, sin faltar a ninguna, pero ese día no podías ayudarme en nada, cuántas cosas en mi mente se agolpaban hasta que parece que por un segundo en ese mismo retrato tú a mí me hablabas, incluso tu mirada penetrante mis ojos no aguantabas, me diste cobijo, me diste aliento, me diste ánimo y me diste esperanza, qué difícil me lo comías ahí, cuánta inquietud me arrasaba, pero dentro me llevaba a no tener mi alma subastada, tú allí estabas para devolver a mi corazón la calma, ¿quién me diría a mí qué tan difícil me lo pondrías mientras ese cuadro me daba la vida con la cruz de Calais que ahí cargaba? ¡Ayúdame Jesús te suplicaba! ¡Dame fuerza para poder hablar de ti! ¡Dame fuerza para contar lo que sientes mis entrañas! ¡Dame fuerza para explicar al pueblo de la isla lo que consigues en las almas visceradas! ¡Y aquí estoy, Señor! ¡Aquí estoy para pregonar no solo un cartel, ni una noche, ni una cara! ¡Aquí estoy para decir lo que nosotros causas! ¡Aquí ahora, Padre Nuestro! ¡Aquí ahora, amigo mío! y así está la suerte echada por ti, Jesús y por ti, Dolores por los dos van mis palabras palabras que salen de mi corazón y que tenía que deciroslas aunque la vida me costara ¡Aquí ahora, amigo mío! 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 Teniente, alcalde de San Fernando y delegado de Cultura, Corporación Municipal, Fregonero de la Semana Santa, Hermano Mayor y Junta de Gobierno, Señores Capataces, cuadrilla de la Hermandad, hermanos, isleños todos. No quiero empezar sin corresponderte a ti, amigo y capataz. El amor con el que has llevado a cabo mi presentación te honra como persona, al igual que te honra con creces en el trabajo que llevas haciendo a lo largo de tu vida en esta hermandad y sobre todo ahora, a la cabeza de tus dos cuadrillas. Gracias por tu amistad. Públicamente te digo que no cambies nunca. A mi portavoz, Rafa Castañeda, y a mi cuadrilla, porque sin vosotros nada de esto sería posible. A la Hermandad de Santa Elena, por apoyarme siempre y ser un sueño hecho realidad. Tampoco quiero dejar atrás a la estrella lasaliana que un día me iluminó en mi vida leuciana. Amigos lasalianos, sé que estáis ahí apoyándome. A mi padre, madre, hermanas y tía, daros las gracias por ser como soy. A mis amigos que están ahí también, sobre todo a mi incondicional amigo Alberto López, porque aun sin tener creencia, me muestra continuamente su apoyo ciegamente. Y día a día me hace creer más en nuestra amistad. Y cómo no, a ti, señora del pelo a tu lado, que nunca pensé que serías tan imborrable. Nunca pensé que te irías a la cama conmigo y te levantarías conmigo a diario. Me enseñaste a lo mejor de la vida. Me enseñaste a no olvidarte jamás. Me enseñaste a esto, a vivir. Me enseñaste a quererlo a él. ¿Estarías ahí en primera fila orgullosa de esto? Allá donde estés, sé que estás conmigo. Siempre ha ido. Recuérdame el tiempo en el que la almohada era nuestro único destino. Éramos pequeños, pero era nuestro único reto. Ya estaba cansado de los címbolos extrapulantes y de los capilotes aficiantes. Ya había llevado el filio, la pérdida, la bandera, la bofina, el incensario, el filial. Todo lo habido por haber. Ya quería convertirme en tus pies. Quería entrar en la más remota oscuridad de los paladares. Paladares de los más exquisitos y exigentes. Quería hacer la penitencia de sufrimiento. Quería ganas de rezar temas cortos, a las bandas, para atrás, como tú quisieras. Quería ser mayor. Quería ser cargador, súper. Y mientras, mi vida de adolescente se iba proyectando poco a poco en un cuartito de ignorancia en el que mis días pasaban entre amigos. Historia, apuntes y marchas de Semana Santa. Siempre marchas de Semana Santa. ¿Cuántas veces la misma, señor? En estas marchas mi conciencia veía pasar una y otra vez tu paso por el mismo sitio. Con las mismas mañas. Y rebobinaba continuamente mi mente para no perder detalles. Siempre rodeado de gente. Con amigos creyentes y no creyentes. Pero siempre juntos. Todos nos apoyamos y así tirábamos, íbamos tirando cada uno en su vida y en sus cosas. Y tú, Jesús. Vuela de todo. Así día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Así pasaban mis días. Tus días, Jesús. Días que pasaban como si de ensayos eternos se trataran. Pensando en lo mismo y maquinando sobre lo mismo. Como si la vida se me fuera con cada quieto o cada fondo. Como si fuéramos todos en el mismo palo de la vida. Cargándome en el rincón más oscuro de tus andas. Qué coñera más corta. Y qué larga se me hacía. Qué impaciencia. Mi mente no podía más a pesar de los años que me quedaban por delante. Pero llegó ese día. Tras unos años llegó mi momento. Llegó el momento para el que llevaba mucho preparándome. Llegó yo de ilusiones y fantasía. Fantaseabas con subirte con el izquierdo a la calle real arriba. Fantaseabas darte pasos para atrás y que se notara. Que eres el nazareno. El de la isla. El diferente. El que es imposible mirar cuando entras en la iglesia. Pero que inalcanzable todo. Cuántas fantasías. Está en poco tiempo. Aquella primera vez que tuve contacto con la cuadrilla del arte. El corazón me palpitaba subiendo por aquellas escaleras que eran interminables. Nunca acababan. Sabía que eran las escaleras que me llevarían a tratar el cielo con las manos. Eran las escaleras que subían todos los elegidos. Las escaleras que subían los que tú y tu madre leíais. Y aunque iba con propósito de miércoles santos. No me importaba. Allí estaba yo. Y la suerte me sonrió. La Virgen de los Dolores me llamaba. Hay que ver a Jesús. Qué cosas la vida me deparaba. No podía creerlo. No sabía cómo agradecerlo. Mi cara blanquecía y mis manos cada vez más sudaban. No podía creer para lo que había venido. Y lo que aquí me llevaba. No era consciente ni estaba preparado para tal noticia afrontarla. Mis pensamientos daban vueltas como una noria. Había dicho gritón. Había dicho lo que yo quería que escuchaba. Me aseguré que así pasaba. Como hoy la suerte ya estaba echada. La señora me esperaba. La que siempre va sola. A la que yo llamo señora olvidada. La que cuando sale a las costras una estrella que la guía con sus penas lágrimas emanan. A la que cuando sale la trinidad despide frente a sus ojos para en su alma acompañarla. A la que cuando sale por las cortes camina todos pedimos salud y con su amargura nos la regala. La señora olvidada. Que en un segundo plano cuando pasa por las capuchinas con caridad buen fin nos llena de gracia y esperanza. Señora olvidada. Que con mayor dolor nos llena de su amor a su paso por cada esquina poblada. Ay mi señora olvidada. Que con angustia nos llena de piedad. Esperanza y con su manto de rama. Señora olvidada. Que aunque a veces tiene soledad a su corazón lleva acompañada. Y que con su mayor dolor en su soledad y desamparo. Con su rosario por nosotros aclama. Señora olvidada. Que llegó el fin de su recorrido. Busca su victoria proclamada. Que es ver a su hijo y contemplarlo cara a cara. Señora olvidada. Siempre en segundo plano por el que al calvario manda. Señora olvidada. Que me pusiste ahí para que cada diez de santos al llegar a tu casa. Te cuente si a tu hijo las fuerzas le fallan. Señora olvidada. Cuantos momentos he pasado contigo que no se borran tan fácil. Que están grabados con tallas. Señora olvidada. Cuanto tengo que contarte en silencio y a la cara. Señora olvidada. Que cuando llegas a la puerta de tu iglesia y con tu hijo te fundes pierdes en él tu mirada. Señora. Quiero que sea por todos menos olvidada. Quiero que sea por todos más amada. Quiero que sea por nosotros todos los días recordada. Porque todo se traduce en esos siete puñales clavados con intensidad esforzada. Porque esos siete puñales que a ti se te clavan y se me hincan como púas en mi alma. Porque esos siete puñales en la isla caen como bolas de fuego en sus fijadas. Porque es mucho dolor. Porque es mucho sufrimiento. Y porque durante mucho tiempo fuiste ninguneada. Por todo ello hoy ya es hora. Y te lo mereces al fin. Señora de los dolores. Como madre de Dios. Con permiso de tu iros reidor. Que es nuestro Dios. Señor olvidada. Debes de ser coronado. Después de cuatro años escuchando el cimbreo del barato. En los que el sentío perdido bajo de la señora de Peja Alvina. Sufriendo como una madre desesperada nautina encontrada suyo. Y que sabe que lo están maltratando y lo están fustigando. Me puso en manos tuyas. Era la hora de acompañarte. Era nuestra hora Jesús. Volvíamos a encontrarnos años más tarde en el pasacalles de la vida. Decidiste verme de nuevo. Decidiste que vivieras las experiencias más generosibles. En la oscuridad más recógnita de la tiniebla de tus entrañas. Decidiste que pasáramos juntos la noche en la que vas a morir en la isla. Sí Jesús. La noche en la que mueres aquí por todos nosotros. Noche en la que a ti también se te claman siete puñales. Y entre todos te llenamos de dolores. Noche en la que cuando amaneces. Tu rostro apesadumbrado cae sobre nosotros igual que la cruz sobre tu hombro. Ahí abajo. En el último hueco. Me has hecho conocer a personas importantes en mi vida. Personas que no están solo para la carga. Están para todos los demás. Personas que en las trepas más duras de la vida. Se han metido conmigo a videoganchete para subir las calles más empinadas del mundo. Personas que cuando las levantas malas del día a día han venido. Se han metido conmigo. Y me han dejado vendarme. Esto solo ha sido gracias a que quisiste tenerme ahí. Hasta el día de hoy contigo. Pero como eres Jesús. Fíjate si eres divino. Que aparte tienes en el cielo la mejor cuadrilla que jamás nadie pudo tener. Cuadrilla con arte. Cuadrilla con pureza y sentimiento. Y aunque estemos tristes porque te has llevado nuestro bigote. Estoy seguro que allí lo tienes ya preparando esa gran cuadrilla. Para tu salida en el cielo. También tienes en cuenta Jesús que cada una de tus esquinas van custodiadas por tu gente. Algunos de los que en su vida dieron la cara por ti. De forma incondicional y persistente. En una de ellas va Santiago Apóstol. Que con su concha y callado trajo la fe a este país. Trajo el cristianismo. Trajo las creencias, momentos de batallas e instrucismo. En la otra va San Juan Bautista. Que con piel de cordero y bastón. Igual que en su día te infundió la fe con especial cariño. Viene a infundirla a todos los que nos desvivimos por ti. En la otra va San Pedro. Que las llaves con las que la puerta del cielo y el camino de la isla te abre. Y en la última San Pablo. San Pablo que con su libro y su pluma se lleva toda la noche escribiéndote estrofas. Y va por el camino recitándotelas una a una. Ellos cuatro se encargan de que ni el viento te roce. Ellos cuatro se encargan de que no pases más calvario del que estás pasando. Que no lleves más cruces de las que estás cargando. Ellos se encargan de asomarse en cada una de las esquinas antes que tú, pa'lizante de lo que venga. No quieres que sufras más. No quieren que sufra más calvario de lo que nosotros mismos te estamos causando. Pero me falta él. Me falta mi niño, nuestro niño. El más juguetón. El que nos trae loco. El chiquitito. Es angelito. Es angelito con más arte. Qué puro. Qué cara más flamenca. Qué cara más bonita. Él te custodia el camino por el que pisas enseñando al pueblo tu bastón. Bastón con el que mandan el corazón de los isleños. Qué cara de niño tiene. Qué cara de travieso. Fíjense si es travieso. Que se lleva toda la noche jugando con el círculo, tirándolo de un lado a otro. Qué bonito verte, Jesús. Cuántos detalles. Cuántos rasgos. Qué capacidad tienes para hacer que las personas pensemos que cuando llegas a la iglesia de vuelta vienes cansado. Qué capacidad tienes para que los que vayamos debajo de ti, aun sufriendo, estemos ahí en otros años y no nos queramos ir. Eres capaz de provocar sentimientos de alegría, tristeza, resignación, lástima y culpabilidad. Mucha culpabilidad. Porque estuviste así con nosotros. Pero aquí en la isla no, Jesús. En la isla no se te vende. En la isla se te venera, se te quiere y se te ofrece. Eres parte de la vida del cañella, Señor. Eres Jesús de los perdedores. Que en la isla yacen y que tu calvario subes entre gentíos y flores. Jesús de los perdedores. Que la colona que se te clave en tu frente y con su resonación soporta, representan todos nuestros desplores. Jesús de los perdedores. Que cada púa que se te clave me llegan a mi alma incluso provocándome temblores. Jesús de los perdedores. Qué suerte tienes que las personas más sabias y más mayores a diario colman tus alrededores. Cuánta suerte tiene la isla, Jesús, al tenerte como el habitante más venerado. Cuánta suerte, Señor. Qué bendición demando. Que alcanzas de perpetuo con más sabiencia sobre nosotros. Y ahondándote sin sabores entre nosotros sigues habitando. Cuánta suerte, Jesús. Si tú has vivido en esta tierra, el cómo, el porqué y el cuándo. Cuánta suerte en la isla, Jesús. Tenemos de tenerte a nuestro lado. Si cada uno de nosotros pensara en todo lo que nos has dado. Qué suerte tenemos, Padre mío. De poder pedirte, de poder aclamarte, de adorarte, de suplicarte y hasta de llorarte. Y aunque no pudiéramos hacer nada de eso, Jesús, igual nos viene dando. A nosotros es lo que menos nos viene importando. A tu pueblo nos da igual. A nosotros, a tu pueblo y a tu gente. Que con poco nos conformamos. Lo único que queremos es tenerte. Que es lo que necesitamos. ¿Qué verdad es, Cañera? Que esa noche y el día, la isla se ve diferente. Algo se presiente que pasa. Algo se presiente que va a suceder. Algo importante parece que va a acontecer. Las rampas de la iglesia mayor nos chirrean de otra forma. El mar no transmite un fluido especial. Él no cambia todo. Él cambia las calles, el cielo, las estrellas. Él es un paréntesis. Aquí sí que se para el tiempo. Eres capaz de salir y programar un valor celestial a mí para la vuelta a tu casa. Eres capaz de volcar los corazones. Eres capaz de todo lo que nadie hace, Jesús. Y sobre todo a tu hora. Cuando das las dos. ¿Qué es lo que pasa, Dios mío, cuando das las dos? La isla se resume en un murmullo continuo desde Galineras a Lavazán. Desde el puente Fugazo hasta Cañerrera. Todo el mundo habla de lo mismo. Todo el mundo murmura sobre ti. El tiempo empieza su particular contrarrelo a toda prisa. Parece como si en un segundo se fuera a hacer de vía. Cuando sale, cuando sale, tu salida es explosiva. El pueblo lleva esperándote mucho tiempo. Explotan tantos sentimientos que ahí no sobra nadie. Ni cargadores, ni capatás, ni capirotes, ni pértiga, ni lavanda. Ahí no sobra nadie. Y tu pueblo, mucho menos tu pueblo, el que te espera, el que te llama a salir, el que se impacienta cuando las puertas de madera rechinan para verse de fondo el crucifijo antiguo de la iglesia mayor. No sobra ni el cáncer, ni el cáncer de la iglesia. Tiene que estar ahí para que unos pocos que no lleguen se suman para verte. Tor que no llegue, que se suba. Que viene el soberano, el rey, el señor de la isla. Como si andando viniera en una nube, custodiado por Ángeles. Y hasta Jesús en el trampaio de su isla. Y sale riendo. Aquí sale riendo porque es el sitio donde más le gusta morir por nosotros. Donde parece que le gusta estar. Siempre con su gente. Avanza por las calles donde parece que año tras año te cita con la misma gente. Esa es tu gente. A ellos los saludan y a la vez ellos te rezan. Y cuando pasas, cuando pasas quedan en verte en el mismo sitio y de la misma hora un año más tarde. Allí estará Jesús. Aunque algunas otro día pasen por tu casa a verte. Pero seguro que allí estarán. Hasta llegar a tu cita más importante. La cita que tiene con las mujeres de Dios. Citas con las que hace imposible que algunas personas vivan mejor. Citas con las señoras a las que un día tocaste con tu gracia. Para que te ayudaran en la tierra. Allí te pagan. Y es la única vez Jesús que tú rezas por alguien. Rezas por tus hijas. Rezas porque ellas verán por ti. Rezas por candada, la vida por ti. Y nos pida a los que vamos abajo que te acerquemos. Que quieres rozarla. Que quieres sentirla. Que quieres amarla como ellas te están amando a ti. A su forma. Pero ese es amor del puro. Hasta que te despides. De ellas sí te despides. Hasta el año que viene. Porque un día ellos te ofrecieron no salir de esas cuatro paredes. Y no puede ser. Pero para eso sí estás tú. Por ellas sí sales a la calle. A ellas sí vas a verlas. Y le rezas como año tras año. Eso sí. Cada año es diferente. Un año para atrás. Otro le abres el compás. Otro le intentas agacharte para verlas bien. Otro la afandas. Eres imprevisible. Eres Jesús en la isla. Poco a poco. Poco a poco. Todos lo sabemos de las calzanas. Aunque sabes que ahora viene el momento de tu pueblo. El momento en el que tu pueblo espera algo más de ti. Tu pueblo espera tu arte como buen cañella que eres. Como buen isleño. Tu pueblo quiere verte mecer. Tu pueblo quiere verte rezar andando para atrás. Aunque tenga que pasar once veces por la misma fachada. Pero es una fita ineludible. Ahí es donde tu fuerza se va agotando. Y tu semblante empieza a cambiar. Se vuelve más oscuro. Se vuelve más caído. Se transforma hasta llegar donde el sol quiere saludarte. Se transforma a cámara lenta. Como si de un pétalo de flor de caléntula cayera del cielo para tu cara acariciarte. No tienes fuerza ni para levantar la mirada ni aunque lo intente. Tu monte, tu calvario se vuelve color morado. Con colores fuertes. Que traducen las penas y el dolor y las pocas fuerzas con las que viene. Es un color fuerte como el carnesico en el que te hierven las heridas que te han hecho. Porque no hay nadie que te ayude a llevar ese madero. Aquí nadie te ayuda. Aquí está tu Jerusalén del siglo XXI. La seguridad que protege al pueblo. El pueblo aclamándote. Y tú, tú vas solo sufriendo y entregando tu vida por todos nosotros. Solo hasta aquí. Hasta aquí todo es mezcla de vacío, sudor y sangre. Pero cuando ves tu casa de lejos, cuando ves tu casa de lejos lo intentas de nuevo. Lo intentas en una de tus caídas. Te queda la última calle. La que más pendiente tiene. La que tu pueblo se junta para intentar ayudarte. Y los que vamos abajo, los que vamos abajo hacemos de tripas corazón para que la subas bien. Con poderío y con arte. Que no te rocies ni el aire, por Dios. Que no te pesen ninguna de las plegarias que te venimos haciendo desde que saliste a las dos. ¿Cuántos problemas te hemos contado? ¿Cuántas cosas te hemos pedido? ¿Cuántos ojos se reflejan en los tuyos que vienen encandilados? ¿Cuántos insabores? ¿Cuántas cosas malas te has explicado para que nos ayudes? Señor de San Fernando, tú que la última calle subes acompañado de tu gente. Entre suspiros y quebrantos. Señor de San Fernando, ¿cuántas cosas te hemos pedido? ¿Cuántas cosas te hemos suplicado? ¿Cuántas cosas cuando delante nuestra ibas caminando? Señor de San Fernando, eres nuestra única esperanza. Nuestra última plegaria para cuando nosotros estamos expirando. Señor de San Fernando, llegas al final de tu camino. Y aunque no queremos que te recojas tus rodillas y tus hombros, sabemos que van fallando. Pero ahí viene ella. La que los dolores pasan. La que viene cada viernes santo a buscarte a tu puerta. A la de tu casa. La que lleva toda la noche llorando. La que entre lágrimas te mira. La que en el trabajo te viene contemplando. Parece que se mueve más el palio. Parece que tiene más rabia. Sabe que a su hijo la han pegado. Sabe que a su hijo la han venido maltratando. Pero ella bendiza al pueblo de la isla. Ella bendiza al pueblo de San Fernando. Bendiza a la gente que está a tu vera. Y bendiza a todos los que te venimos acompañando. Que estaréis los dos pensando. ¿Qué pasaría en su día? No hay cosa más dura que esto. No hay cosa más dura que una madre. Parece que a su hijo la que Jesús está pasando. Pero llega ese momento en que la calle se va silenciando. Llega ese momento en el que no se escucha un llanto. Ni el tuyo siquiera. Es el que estamos venerando. Lo vislumbras a él. ¿Qué pensarán esos caireles? ¿Qué pensarán esos querubines que en su paso vienen jugando? ¿Qué pensará esa Virgen del Carmen? Que en la parte de delante todo el camino te viene acompañando. ¿Qué mirada? ¿Qué gestos? Los gestos de vuestra cara cambian totalmente. Los gestos de todos los que estamos van cambiando. Momentos de amor, momentos de paz, momentos de serenidad, momentos de caridad, momentos en el que tú, madre mía, madre nuestra, con qué rabia, con qué dolor, con qué quebranto se nota cuando con él, con tu hijo nazareno, te vas encontrando. Un rey burga, Salar Tobásia, dijo una vez que la unión hacía las fuerzas. Y yo digo que las fuerzas locadiarias nos empujas a vivir, aunque los seres humanos estemos acostumbrados a construir muros entre nosotros en vez de construir puentes. Y así nos va. ¿Cuántas cosas se podrían destruir si todos remaramos en la misma dirección? ¿Cuántos obstáculos sortearíamos todos juntos? Pero somos torpes. No sabemos cómo hacer para que el vecino caiga y apuntillarlo. O incluso si no cae, dale ese pequeño empujón para que lo haga. ¡Qué torpes somos, Señor! ¡Qué difícil se nos hace ayudar! Amar, querer, progresar. Así es imposible progresar. No avanzaremos nunca, pero Señor, aquí lo estás consiguiendo. Estás consiguiendo con un grupo de hombres que hace muy poco tiempo, teníamos metas y fines diferentes. Ahora seamos uno. Ahora trabajemos por y para ti. Lo estás consiguiendo. Eso que debería de pasar en todos los enfrentamientos de la sociedad, y en concreto en los de esta hermandad, aquí lo estás consiguiendo. ¿Quién iba a decir que en el colectivo más polémico de esta hermandad lo ibas a conseguir? Estás abriendo caminos verdes sobre tierras hostiles. Estás haciéndonos ver que una cuadrilla puede ir más allá. En una cuadrilla es más que sacarte la madrugada. Estás enseñándonos a vivir contigo, Jesús. Y Señor, si difícil es conseguirlo, más difícil es mantenerlo. Y aquí también lo estás consiguiendo. Pero si no lo consigues tú, ¿quién lo iba a conseguir? El Señor de la isla y yo en San Fernando. Ha conseguido con un grupo de hombres. Está por y para ti. El día que lo necesites, para sacarte, para rezarte, para recoger alimentos, para dártelo, cuando bajas a la tierra en forma de persona necesitada, para vivir cuando hay que convivir, para verte y amarte las lágrimas de las personas que necesitan de ti. Para que nos acompañe siempre, Señor. Porque cuando faltas, cuando faltas es cuando más te necesitamos. Has elegido a toda tu cuadrilla para que hable de ti en cada momento, para que toda la noche te rece, para que cuando cerremos los ojos tú seas el último en apaciguar nuestra calma. El que cada noche te vayas con nuestros almas a la cama. El que cada noche nos hable, nos aconseje, nos ayude. ¿Cuánta falta hace que nos ayude Jesús? Hoy aquí, es la primera vez que tú a tu pueblo le das la espalda. Hoy es la primera vez. A lo mejor te vuelves porque algo no estemos haciendo bien. Ten piedad de nosotros, Señor. ¿Qué hacemos el ser humano para que hoy nos des la espalda? ¿Coronamos continuamente a los garrabazos y condenamos a los cristianos? O quizás, en esas espaldas, seamos nosotros mismos los que hagamos que esa cruz pese más, provocándote sin sabores, pidiéndote que nos ayude, pidiéndote que necie continuamente cuando ni nosotros mismos la tenemos. Quizás esas espaldas sean las que cargan con nosotros y no nosotros los que carguemos contigo cuando vamos abajo. Pero fíjate, Señor, si los que vamos abajo te queremos, que tu primer palo es el que te guía, es el que nos guía a los que vamos llevando tu cruz como podemos. El segundo palo ayuda al primero, porque tu cruz pesa tanto y tus hombros te duelen tanto. Que el tercero es el que aguanta, aguanta tu caída y te cura las heridas. El cuarto es el que desrocha arte. El cuarto palo es el que no sepa aguantar lo que carga, lo que dice y lo que habla. El quinto es tu voz. El quinto es el que dice cómo anda. El quinto ordena y manda. El sexto, ¿qué te cuento yo del sexto, Jesús? Si es donde yo ayudo a llevar tus andas. Y el último, el último está en los chiquititos. Más te quiere, Jesús. Más te ama. Jesús Nazareno, que a tus espaldas echas la tuya San Fernando y que a diario aguanta todos los restos y oraciones que te van llegando. Jesús Nazareno, que a tus espaldas te echa siglos de plegaria y que cuando nadie te ayuda, tú estás con calma conciliaria. Jesús Nazareno, que a tus espaldas te echan nuestra responsabilidad espiritual. Aquí tienes a tu cuadrilla para ayudarte en lo que quieras y más. Jesús Nazareno, ni los cargadores que vamos abajo, ni los que salen con el sitio, ni los que portan un atributo, cargan tanto como tú lo haces a diario. Jesús Nazareno, esas espaldas encorvadas, encorvadas de sufrimiento, de latigazos y de llanto. Esa espalda maltratada por nuestra forma de ser, por nuestra forma de amar, por las veces que te llenamos de quebranto. Aquí tienes a tu cuadrilla para animarte, para quererte, para cuando tú quieras arroparte, para cuando tú necesites que profeticemos tu palabra, a ti nadie te falte. Si dieras, Señor, lo que abajo de ti pasa, cuánta amistad, cuánto cariño, cuánta humanidad, cuánta capacidad de quererte andando para atrás. Si dieras, Señor, lo que debajo de ti pasa, cuántos goles, cuántos mecíos forzados, cuántos quietos intencionados, cuántos fondos suaves y que hasta creemos que el dolor te ha abandonado. Cuántos sentimientos, cuántos hombres con tanta sensibilidad, cuántos hombres que no queremos que ni las patas chirreen para que no te arañe la frente cuando las espinas se te clavan de verdad. Cuánto amor, Señor, cuánto amor salen por debajo de esas caídas. Cuánto amor entran de los antiguos que fuera ropa cuando tu paso lentamente germina. Gracias, Señor, por habernos juntado. Gracias, Señor, por hacer de esto una gran cuadrilla. Gracias, Señor, por construir un puente, porque aquí no existen edades. Aquí no existen rencores y aquí no existen rencillas. Aquí solo existes tú, la gente de tu pueblo que te quiere y que al fin y al cabo son los que ante ti se arrodillan. Señor, he de contarte una cosa. Creo que ya sé por qué nos da la espalda. Creo que ya sé por qué estás así. Ya estamos haciendo las cosas bien. Eres Buda, eres Adán, eres Jesús. Creo que al final está por el mismo. Estamos haciendo mal que no podemos convivir en paz. No podemos compaginar los ideales con las religiones. No podemos vivir así. Nos estamos desgarrando el alma, Jesús. Estás matando en tu nombre, partiendo familias y vidas. Señor, si tú estás ahí arriba, ayúdanos. Ayúdanos a entender que eres uno solo. Ayúdanos a entender que maltratándonos no arreglamos nada. Que tú das la vida, que no das la muerte. Que piensas diferente y que solo quieres que nos llevemos bien. Que esté viva la libertad de expresión. Esa fue tu libertad. Por la que también te arrebataron la vida. No nos dejes caer de la vida. Señor, déjame que te confiese una cosa. Nosotros mismos aquí, por ti, nos peleamos. Y eso que eres único. Te queremos cada uno a una forma. Y estoy seguro de que te queremos, pero solo hay una. Una forma de mártir. No busquemos más porque no existe. No busquemos más. No intentemos buscar formas paralelas de quererlo a él. No intentemos dar otra perspectiva a lo que es esto. Esto es una sola hermandad. Señor, déjame pedirte algo. Ayúdanos a salir de nuestra zona de confort y empújanos a luchar con los problemas. Ayúdanos a darnos cuenta de que solo vamos a buscarte a la iglesia y para verte. Para verte lo podemos hacer en la misma puerta de tu casa pidiendo limosna con ojos tristes y gachos. Mal durmiendo con mucho frío en la puerta de un banco. Disfrazado de padre de familia, pasando hambre con un desahucio. Vestido de persona mayor, dependiente, que nadie le soluciona la dependencia. Cuando encarnan a tantos y tantos niños que nacen con enfermedades raras y no sabemos solucionar. O cuando estás por y punto contando los alambres que le sobran a aquella maldita valla. O cuando pasan los pocos kilómetros que separan de tus sueños. O cuando con ropa de sufrimiento estás en cualquiera de nosotros. Señor, acompáñanos siempre. A los que te queremos y a los que no. Por último, señor, me gustaría antes de irme explicarte una cosa muy especial. Hoy, hoy me doy por vencido de lo que nunca pude cambiar. Puede que deje de lado algunas metas, pero ante todo dejo de lado mi perseverancia ni dejo. Ambiciones o sentimientos que son lo que son y ya no van a cambiar. Señor, dejo a la vida que siga por sí misma, su curso, hacia adelante con toda tranquilidad. Sin que yo tenga que hacer demasiado por condicionarla. Hoy, señor, dejo de ser el buscador de cosas inexistentes. Dejo de ser el que busca gente que nunca estuvo ni estará. Dejo de ser el que busca esa gente que siempre desaparece cuando menos te lo esperas. Lujares que nunca volverán ni es inútil ir allí. Palabras que nunca accederán por los vanos que resultan. Sin sabores que no volverán porque ya se perdieron las ilusiones. Hoy, señor, le digo sí a quien soy y a la vida que tengo. A cuando tú me buscas, cuando me esperas, cuando me escuchas, cuando me quieres, cuando me perdonas, cuando me respetas. Cuando sabes entender. Desde hoy, seré feliz contigo. Que siempre me miras a los ojos, me escuchas reír, me escuchas llorar. Y están sin silencios incómodos o injustificados de ese encuentro. Hoy voy a mirar la vida desde tu ventana de los tesoros más valiosos. Son los amigos. Entre los que estás tú. Los que están siempre que ellos me necesitan. La gente buena y inmesta que necesite mi ayuda. Y sobre todo, desde hoy estoy para ti completamente. Para ser feliz, para disfrutar, para gritar, para reír y seguir amándote con toda mi alma, señor. Al fin y al cabo, solo estamos por y para ti. Te doy las gracias, señor. Porque nos has hecho renacer de nuevo. Las demás vanidades y inutilidades ya no me importan. Para despedirme de ti, tengo que decirte algo. Tengo que decirte que me doy por vencido de lo que nunca pude cambiar. Y otra cosa más antes. Gracias. Gracias por haberme dejado conocerte. Gracias. 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 Pido la comparecencia del hermano mayor. «Gracias, señor» «Gracias, señor». Gracias. «Gracias, señor». de la entrega de un presente en prueba de nuestra gratitud solicito la presencia de Álvaro Balán quisiéramos expresar nuestro reconocimiento a un generoso colaborador de la bondad con su arte su buen gusto y su contribución hace siempre que todo sea más fácil y gracias a él en esta ocasión contamos con la magnífica decoración del escenario donde nos encontramos por favor nuestro hermano José Muñoz Moreno aplausos solicito la presencia de Rubén Ortiz desde hace años nos complace contar con la colaboración de un apasionado cañaílla al que queremos mostrar nuestro agradecimiento por su desinteresada intervención en el acto al tiempo que manifestamos nuestra admiración por su entrega y su arte en los cortejos procesionales consiguiendo convertir en oración cada nota de su canto por favor nuestro amigo y saletero Jesús Moreno Pérez aplausos continuando con la celebración de esta función a continuación la banda de Jesús Nazareno va a interpretar las siguientes marchas Mesopotamia José Vélez Sirineo Martín Frieto El Ángel Blanco de Oscar Navarro Bendita Malgura de Víctor Ferrer el director de la banda Juan Luis Álvarez Llávez Aplausos 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.